Oye, pues mira, justo que has dicho lo de mezcal a Lerón, y también enlazándolo un poco con Pato Word, bueno, junto a otro socio, ¿no? Mon Juca, en este caso, también otro youtuber conocidísimo, también en el pueblo, bueno, en México, y en España también. Sí, sí, en España yo a Juca también le veía un montón. Claro, claro. Te voy a contarle una anécdota viéndole, que la verdad es que mi madre me va a matar, pero fue bastante graciosa. Fue saliendo de fiesta un día, llegué a las 7 de la mañana a casa, y mi madre justamente se despertaba para ir al trabajo, y yo tenía los oídos llenos de la música de la discoteca, tenía la música en la cabeza, y me puse a ver un vídeo de Juca con el sonido a tope, y viene mi madre así, con la cara, diciendo, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Baja el volumen ya, por favor, madre mía. Juca, si ves esto, me gané una bronca por tu culpa, tío. Es un crack, es un crack. Pues tenéis una marca que es un palerón, y entonces para la gente a lo mejor que no sepa mucho, porque estáis patrocinando en Indica, estáis patrocinando en Patowar, ¿cómo habéis logrado para entrar ahí? ¿Es un proceso difícil? ¿Cómo va todo esto? Tenemos una marca de mezcal, como bien dices, la abrimos, somos varios socios, obviamente gran parte de la empresa son socios que somos creadores de contenido, que damos publicidad, etcétera. Y además, más allá de eso, como esa empresa tenemos también una compañía de agua, mismos socios publicitarios, etcétera. En Alerón, que tenemos, porque en Alerón es pato, en el agua tenemos a diferentes, diferentes categorías, también tenemos NASCAR, tenemos una piloto mujer, Regina, Regina Cervente, un saludote a Regis, espero que esté muy bien. Y de cómo lo hacemos es sencillo. Pato es nuestro socio en Mezcal Alerón, y es la manera, todo lo que yo hago tengo que ver la manera más sencilla y la más barata y la más fácil de llegar a millones de ojos sin que me cueste. Y Pato, al hacerse socio de Alerón, Pato invirtió en Mezcal Alerón, le dijimos, oye, no nada más estás entrando al negocio por entrar al negocio, ¿por qué no también lo puedo? Ahora sí que está en ti mismo también publicitarlo. Y Pato dijo, ¿qué crees que no sé eso? Claro que voy a hacerlo. Entonces nos salió bastante fácil eso. Ahora, hemos intentado diferentes cosas, no quiero quemar a nadie, entonces voy a hablar en temas generales. Hemos trabajado, porque tengo también relojes y otras cosas, entonces hemos intentado meter estos diferentes sponsorships de diferentes maneras, porque con Alerón también teníamos un equipo de béisbol, en el estadio estábamos en todos lados en el equipo de béisbol. ¿Y cómo hacemos esto, estas campañas publicitarias, etcétera? Básicamente es, o inviertes una parte y además les tienes que pedir, porque tú también le estás trayendo atención. De cierta manera nosotros somos los que estamos trayendo atención a su marca. Entonces tenemos que buscar algo que le convenga a los dos partidos para que tengamos una relación en donde salga algo positivo. Pero para entrar a indicar estuvo facilísimo, porque el problema más grande es, si entramos como sponsors, nosotros tenemos que acatarnos a todas las reglas del equipo, a todo lo que tienen que hacer, etcétera. Pero si lo hacemos de una forma donde Pato es socio, no lo está literalmente anunciado, solamente lo tiene en su casco y es lo que es, se vuelve otra cosa y además nos da libertades de anuncio mucho mayores a la que si le pagáramos a Pato, porque no se podría. Claro, es que es un, sería una cantidad indecente de dinero, ¿no? O sea, sería bruta. Es lo que, o sea, sí, porque ves los precios y lo que cuestan todos los sponsorships en todos lados, porque obviamente nuestro, ¿a quién no le gustaría tenerlo en Fórmula 1, no? Claro, es que esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Verías posible en Fórmula 1 si cierra un poco la puerta? Obviamente, ¿no? Y yo creo, no es tanto cerrar la puerta, es más como esperar el momento correcto, porque estamos, tenemos, lo tienes que ver como una empresa y ahora sí que perdón todo el mundo que entró a ver una plática de carreras, les voy a hablar tantito de negocios, porque cuando estás en una empresa y la estamos creciendo, empezamos en México, empezamos chiquito, ya estamos en todo México, ya estamos entrando, ya entramos en Estados Unidos, estamos en tiendas en Estados Unidos, estamos en Panamá, entrando a tiendas en Panamá, ya mandamos a España todo lo que necesitamos para poder entrar a España, mandamos también a Japón, estamos expandiendo esa marca como loca, etcétera. Entonces tienes que decidir dónde voy a gastar mi dinero, lo voy a gastar en publicidad o lo voy a en publicidad y depende de qué tipo de publicidad o lo voy a gastar en más producto. Entonces para mí yo tengo que ahorita expander, expander, expander y usar publicidad barata. Fórmula 1 es para los reyes. Fórmula 1 es, ya tienes una empresa que hace 100 millones de trillones de dólares al año, pues ponle logo a Checo Pérez en el coche, te va a costar 8 millones de dólares. Y no te da tanta atención. ¿Cuántas veces ustedes se han metido a Google para ver una marca que hay en un coche? Muy pocas. Una vez por curiosidad lo estuve mirando y no sé si en los alerones, depende de la zona del coche, te cuesta un precio u otro y no sé si a lo mejor en los alerones te puede costar eso, pues entre 5 y 10 millones de euros. Es una barbaridad. Dependiendo del equipo y que no, pero si quieres a los grandes, que es donde lo vas a hacer, no vas a poner alerón. Ahora sí que con todo el respeto que se merece el Haas, no vas a poner alerón en el Haas. ¡Quiero que la gente lo vea! Sí. Habría que buscar ahí que Haas llegase a las primeras posiciones de la parrilla, que eso sería incluso menos probable. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!